Para ti, Papa Dios, sabroso, bendiciones, bendiciones, oíelo. Cuando la adversidad te llega de repente, atácalas sin miedo, tan diferente. El primer paso es decir yo puedo ser lo suficientemente persistente y ganarás y vencerás lo que sea oficial. Y si fallas estarás entre las estrellas, las estrellas. Gracias a mi Dios, por sus bendiciones, por su comprensión, por su amor, yo a mi público querido. Gracias a mi Dios, gracias a mi familia, por su amor, yo a mi público querido. Gracias a mi Dios, por su amor, yo a mi público querido. No sigo invitada al baile, no se vista que ya no va. Con el Sinal, ah, ah, conmigo no va. Sente, 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 sente del medio y quítate que va a pasar. Con el Sinal, ah, ah, conmigo no va. De frente con paso, firme y sin miedo, es la clave para triunfar. Con el Sinal, ah, 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 conmigo no va. Sinal, ah, 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 ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.